Hola chuladas, les saluda su amiga Arisa y en esta ocasión voy a traerles este tutorial de esta hermosa diadema que la vamos a llamar, más bien la empezamos a llamar como diadema hermosa y elegante ¿Por qué hermosa y elegante? Está bonita, está muy fácil de hacer y se mira elegante por eso es de que la llamaremos así bueno, para esto vamos a necesitar listón medida 7 octavos en centímetros parece que son 2.5 centímetros de ancho vamos a cortar, cada capa de flor va a llevar 6 pétalos el cual vamos a cortar 18 tiras por 3.5 hinches hasta aquí 3.5 hinches, vamos a cortar 16 tiras vamos a utilizar nuestra aguja de hilo, un pedazo de encaje, el encaje que ustedes le quieran poner está bien un pedazo de fieltro, nuestras tijeras, elástico para nuestra diadema encendedor, nuestra perla para el centro, nuestras tijeras este molde lo pueden encontrar, es un molde de una hoja, es para hacer las hojas que tenemos aquí este molde lo van a encontrar en el grupo Muños y Listones Yusei México tenemos un álbum ahí de moldes que pueden ustedes descargar y imprimir sus moldes este yo lo imprimí en una hoja regular y pues yo le puse tape encima para que aguantara un poquito ¿verdad? pero es fácil de hacer bueno, vamos a empezar chuladas las tiras de 7 octavos que tenemos aquí son 18 tiras, las que tenemos 6 tiras por cada capa lo que vamos a empezar a hacer es, puedes agarrar de dos o de una en una vamos a empalmarlas bien y vamos a hacer un corte así de esta forma vamos a cortar las esquinas más curviada empezamos aquí que quede así entonces la otra parte también va a ser así así está ahora vamos a quemar las orillas de modo que nuestro listón, el satinado quede hacia abajo doblamos a la mitad para empezar a quemar las orillas un tip muy grande que les quiero comentar es de que nunca quemen las orillas con lo amarillo de la flama siempre bájalo hacia el azul hacia la flama azul que es la parte donde no se va a quemar tu listón ok doblamos con el satinado hacia abajo y pasamos nuestro encendedor para que haga la curva a nuestro pétalo los pétalos hacia abajo de nuestro listón una vez más doblamos a la mitad y pasamos el encendedor de modo que nos quede curviado nuestro pétalo hacia abajo una vez más doblamos, pasamos el encendedor y que nos quede ondulado la parte hacia abajo del satinado ahora aquí yo ya me les adelanté en estas dos capas les recuerdo que son seis pétalos por cada capa entonces vamos a doblar a la mitad nuestro pétalo de la parte que no está satinada doblamos a la mitad para que el satin quede de la parte de abajo y la parte de arriba y vamos a empezar a coser doblamos a la mitad y la costura lo vamos a poner de esta parte de abajo así que chuladas empecemos vamos a unir nuestros pétalos de esta manera una vez más doblamos a la mitad que el satin quede hacia arriba y hacia abajo doblamos a la mitad y pasamos aguja en el extremo que nosotros teníamos doblado vamos a unir nuestra flor, nuestro hilo hacemos un nudo de esta manera aquí hacemos un corte del hilo así queda ahora nuestro encaje nuestro encaje lo vamos a poner por un lado nuestras capas nuestro encaje vamos a tomar nuestro encaje y vamos a coser a hervanar más que nada aquí ya se le salió un hilito vamos a cortarlo de esta manera que limpio y simplemente vamos a hervanar nuestro encaje de esta manera cualquier encaje puede ser un encaje elástico también lo puedes cortar o cualquier tipo de encaje y hervanamos de esta manera ya tenemos nuestro encaje hervanado yo aquí simplemente le corto no lo voy a amarrar ni nada puesto que necesito un poquito abrirle y acomodar mi encaje de modo que quede un poquito abierto para que empecemos acomodar para nuestras hojas el molde que les había dicho que vamos a cortar de uno y medio este es uno y medio de ancho por tres y medio de largo quemamos para que no se nos decile y de esta forma vamos a poner nuestro molde para empezar a cortar en el listón de esta manera dándole la forma de una hoja de esta manera vamos a quemar para que no se nos decile nuestra hoja toda la orilla que cortamos doblamos a la mitad para así hacer la línea marcada del tallo de nuestra hoja así queda y así como hicimos la línea del medio vamos a hacer nuestros tallos nuestros tallos de esta manera doblamos pasamos en cenedor y doblamos otra vez con nuestros dedos una vez más doblamos pasamos en cenedor y doblamos apretamos con nuestros dedos para que queden marcadas nuestras tallos de la hoja los tallos los tallos pueden ser muy cortitos o pueden ser muy anchos o sea de manera que vayan alargándose pues ok de esta manera tenemos tenemos tengo tres hojas ya está todo listo para acomodar nuestra diadema agarramos nuestra pistola de silicón y empezamos a pegar nuestras capas de nuestra flor ponemos silicón y vamos a empalmar nuestras capas de modo de que las hojas los pétalos queden uno en uno donde esté abierto de nuestra primera capa de esta manera intercalando los pétalos de esta manera queda una vez más ponemos silicona y vamos a intercalar nuestros pétalos nuevamente de modo de nuestro capa de abajo quede bien de esta manera aquí ya pusimos nuestros tres capas para formar nuestra hoja ponemos silicón y ya podemos poner nuestra piedra nuestra perlita que tenemos aquí de esta manera agarramos nuestro pedazo de fieltro queda un poquito ancho voy a cortarle poquito de esta manera vamos a pegar nuestras hojas de modo que primero puedes mirar como van a quedar como quieres que queden yo las voy a pegar así está bien entonces ahora solamente es como una embarrada de silicón al 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 listón nuestro pétalo nuestras hojas entonces la puedes hacer las hojas del listón rose green y también las puedes hacer del listón satinado igual con un trozo de tela ya quedan nuestras hojas ahora voy a poner un poco de silicona a nuestro fieltro para así pegar empezar a armar nuestra diadema hermosa y elegante voy a poner mi mi encaje de modo que lo abierto quede hacia el lado de nuestras hojas para que cubra así ya puedo cortar más el hilo que no había sobrado quedó ahora voy a pegar mis hojas aquí para que nuestra flor nos quede de esta manera vamos a ponerle silicón a la flor ya sea a la flor o a tu molde de fieltro para así nosotros empezar a pegar acomodarla de modo que quede de esta manera este es otro tipo de encaje que yo utilicé y este es el que estoy utilizando ahora entonces agarramos nuestro trozo de elástico yo lo corté de 17 hinches aquí queda volteamos y a la mitad vamos a poner silicón para que ahí pongamos nuestro elástico de esta manera damos unos apretoncitos y aquí le corto poquito para que no se vea tanto el fieltro de esta manera como ven chicas ya quedó la necesidad de adema este es otro tipo de encaje y en este utilicé otro aquí utilicé las hojas de listón rose green ivory y aquí estoy utilizando para la flor color guinda color wine y las hojas satinadas espero chicas que les haya gustado este tutorial de esta hermosa y elegante diadema compartan el video no olviden de suscribirse para nuevos tutoriales de próximas diademas que tendré y de moños gracias chicas adiós chicas